Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y todo aquello de lo que queráis hablar. Hoy vamos a hablar de una de mis fragancias firma favoritas y es Le Mat de Bendito Rosa. Hola, soy Juan, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y todo aquello de lo que queráis hablar. Hoy vamos a hablar de una fragancia que a mí me parece la mejor de la marca de Bendito Rosa y es Le Mat. Le Mat es una fragancia increíble, es una fragancia que es misteriosa, es sexy, es vital, es apasionada, es una cosa formidable. Esta es una fragancia que huele verdaderamente rica, huele a incienso, huele a flores, huele a frutos secos, huele a ámbar, huele a flores, muchísimas flores. Y es una cosa maravillosa. Tiene el olor de la vida de las flores, tiene el misterio que produce las especias, tiene las avellanas, a mí es que me huele muchísimo avellanas. Y todo eso lo que te da es una fragancia vital, espectacular. Esta es una fragancia, no es una fragancia al uso, esta es una fragancia para todos los días. Esto es para una persona que se quiera sentir, no bien, sino es una persona que disfruta de la vida, es una persona que disfruta todos los días. Que todos los días son una aventura, es una aventura vivir y es una aventura de todos los días. No es una aventura de estilo de me voy a tirar por un barranco mañana, no, no es eso. Es una aventura en la que hoy mi día va a ser una aventura, todos los días son una aventura. No soy Indiana Jones, soy el aventurero del día a día. Ir a la calle, trabajar, vivir, amar, todo es una aventura y por lo tanto es una maravilla de fragancia. Huele muy rico, huele muy interesante. Es una fragancia completamente distinta, es unisex, tiene una proyección increíblemente fuerte. No es ofensiva, no es nada, pero es una fragancia que de verdad te toca el corazón. A mí me lo ha hecho. Desde luego esta es mi fragancia de la marca favorita. Fíjate que está la del semidiós, la del macho alfa, la del salvaje al ataque. Y esta es con la que yo me identifico. Yo creo que me identifico más con esta porque esta es una aventura ponérsela. La vida es una aventura y hay que disfrutarla como tal. Este es el carpe diem, el vive el momento, el disfruta lo que tienes que hacer. Y esto es lo que me dice a mí. Las flores, las avellanas, las especias, el laudanoto, todo lo hace un componente que te toca el corazón y que te hace llevarla con muchísimo gusto. Proyección y duración. Espectacular. Desde luego esta es una fragancia que hay que probar en la vida y que te puede llegar a enamorar o no. Esta le pasa una cosa muy graciosa y es que tiene muchas rosas. Y yo en general las fragancias de rosa no le saco mucho partido, pero es que esta es una cosa impresionante. Desde luego a todos aquellos que las fragancias de rosa no sean lo vuestro, por favor echadle un ojo a esta porque esta sí que huele a otra cosa distinta. Esto es como guardalud de Cherhov. Estamos jugando a otra cosa, ¿vale? Esta impresionante. El botecito precioso y la sensación impresionante. Bueno, pues hasta aquí llega el vídeo de Hueleme Mucho. Espero que os haya gustado. Si lo ha hecho, por favor, dadle like. Si no lo habéis hecho todavía, suscribíos al canal. Bueno, en fin, que hasta aquí llega el vídeo. Nos vemos pronto en nuevos vídeos de Hueleme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.